Te he pedido la paz. Gracias, ¿eh? Gracias por meterme en su guerra para nada. Hola, si te he pedido la paz y por menos has aceptado. Porque quería dinero. Total, yo de comercio gano una mierda. Yo también, pero una mierda más otra mierda es lo que gano. También es verdad. A ver, ninja, ¿qué tienes? Asesino, ¿eh? Y a ver, flota... Eso de menos marcha fuzada. ¿Qué querías? Que bombardea este, ¿no? Sí, bombardea al ejército, ¿eh? No a la ciudad. Si bombardeas a la ciudad, ¿cuándo la saqué? Trece cañones de madera. ¿Cómo? Tiene cañones de madera y he pedado trece. Hostia, qué buena. Los cañones de madera no es que meten mucho miedo, ¿no? Pero... Y ahí llega mi otro barco. Hola, ¿por qué no puedo bombardear el otro barco? Vale, pa' vicio. No sé, está haciendo cosas raras el barco. Sí, vas a hacer. Vas a turno. Eh... Esto está bien, ok. Ok. Si voy... No me renta ir por mar. No. Joder, pues voy a... Vamos a tardar turnos, ¿eh? En la mierda esa. El sur de mi isla... Se está poniendo tocho el tío, ¿no? Pues ya sabes. A por él. Acerrame el favor de pasar turno rápido, por favor. Solo estos cuatro turnos. Espera, que junto barco se dispara y... Uy, se volvido a darle a atacar. Bueno, da igual, realmente. Aizu, mierda. Joder, puto Aizu. Aizu... Madre que lo parió. Se petó el puerto de Suo. Así de risas. Y yo podría abrir comercio, pero realmente... Como van a venir a por mí... O sea, voy a perder aquí. Que es por lo que puedo comerciar. No, me revento. Creo que como hay rebeldes no me ha parecido la rebelión. Es curioso. Ya tenéis que ser malos, ¿eh? Venga, Zacel, rápido, por dios. Ni siquiera eres bombardés. Solo rápido. ¿Cómo que no? No, no eres bombardés. ¿Para qué? 81 levas. Vale, pues termina. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Buenas, Zacel. Récord. Tecnología. Ahí. Puerto comercial. Por fin. Vamos a poder construir puerto. Mira, Wesen también saquear. Sí, hombre. Está saqueando los dos lados. Hombre, voy a saquear de los dos. Voy a ir a un sitio, saqueo. Luego voy a ir al otro, saqueo. Luego voy a ir al otro, saqueo. Luego voy a ir al otro, saqueo. Así todo el rato hasta que me canse de mejorar la ciudad. ¿Y yo qué iba a hacer? Eh... Ah, sí. Esto. Eh... ¿Yo con quién me llevo bien? Con todos estos. ¿Cómo te llamas, tío? No sé cómo se llaman. Tengo un problema. Haz a hacer... ¿Qué? No sé cómo se llama el personal. Me pide la paz a Aizu. Sí, sí, sí. Voy a hacerlo todo un poco random. Espera. Aizu, 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 Aizu. Puto Zacel, que me meten en guerras chungas. Ah, y ahora es inaceptable. Hay que joderse. Mejor eso que venir como un asesino trepando por mis murallas. Te folla un pez. Espera, si te doy cautivo. A mí me dan igual. Bah, no acepta. Bah, es que le den. No sé qué dos barcos son. Es que no... No veo qué tiene. Si pierdo la flota, pago menos. Si gano... Gano. Me da exactamente lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Tiene ventaja él por lo que veo en la barra. Yo lo veo bastante igualado. No me da igual. Es cuestión de... De dados. ¡Victoria! Has perdido el pequeñajo. ¿Ves? El destino. No. Por cierto, ¿yo por qué lo meto ahí? Anda a bombardear a ese... Bien, cañones de madera menos. Eh, creo que me ha subido la experiencia. Vale, pasamos turnos a hacer. Esto... Esto pinta bien. Me gusta. Ah, y ya tengo los cañones parrotos. Así que ve... Formando tu ejército de tierra para ir a por la... Ciudad de allá. La... A la islita. Buah, pues tendré que traer... Parcos para aquí. ¿Estás en guerra con... Susima Futsu? Ese, sí. Vale. Es que me está ofreciendo la paz. Kokura, no. Kokura, Kokura. Te voy a saquear, por favor. No lo hagas más difícil. ¿Todo tú va? Incorporad. No es tú, garota. Tudio. Tú no lo hagas, no... Tudio. No hay ninguna energía. Me esconder They all have to make aahan�도. El poco he tenido que traer... No hay años atrás. No hay nada. Ella colocóенные meatmas. Ya no hay iemandas Hood, ¡Priropo, ycla. O sea, sólo estaba perdiendo algunas personas. siguen sin rebelarse. Está aguantando bastante bien. Solo menos 14, no está nada mal. Bueno, pues me vuelvo con los barcos o quieres bombarde más. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, bombarde una vez más. En serio, todavía tienen los cañones vivos. Aún tienes un ejército decente, Azothel. Yo creo que ya podías ir empezando a liarla. Aunque, en vez de ir a por esa isla, quizás fuera mejor conquistar lo que tienes en esta isla. Que no es poco. Un veterano extranjero ahí, qué buena. Uf, siempre está más tranquilo en las islitas que quiero. Solo un turno, Azothel, solo un turno. Ay, maldita sea. Daimyo deshonorable. Madre mía. Lo que dice la gente. Solo por saquear algo, tío. Es que explícame. Estoy por traer los cañones solo para poder echarnos unas risas con ellos. Pillamos uno cada uno y nos ponemos en manual. No hay mucho tiempo en la batalla, eh. Bueno, con cinco minutitos así de risas, yo creo que está bien. Hostia, estoy en negativo ya. Madre. ¿Cómo se nota que he reclutado? No pasa nada. Nagato a este paso va a ser de las ciudades más avanzadas de todo Japón. Coño. Ahí viene la revolución. La revolución. ¿Qué, la luchamos para hacerles unas bajas? No. Joder, Azothel. Yo creo que deberíamos. El problema es que Suo está bastante cerca. Pues a mí no. Ha perdido 133. Mierda, tío. Invierno, espérate. Voy a hacer una cosa. Puto Azothel. Ahora que voy a saquear. Vosotros y este pones ahí fuera. Y que vaya entrenando el ejército al tío este. Oye, los cañones en la ciudad, ahora que lo pienso, no sirven de mucho. No. No puedes sparar. Exacto. Así que mejor los llevan a gato. Y me llevo ya... Bueno, no. Bombardeo no es más. Hola, no le he hecho nada. En serio. Vamos a hacer. Buena. No, no. Joder, madre mía. Hostia. Tira para allá. Tira para allá. Sí. Voy a luchar quien yo te diga. Unidades capturadas. Cañones de madera. Madre. Rompe, eh. Quita eso, pero ya. Hostia, ya te digo. Voy a dorar. Voy a dorar tan poco. Eh, no, 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 no. Tengo una idea. Haz a cel. ¿Puedo coger a mi ejército desde aquí? No, tiene que ser desde el puerto. Ah, qué asco. Voy a dejar que la capturen así en primeras. No quiero cañones de madera. ¿Por qué voy a querer cañones de madera? Precisión 1. Anda, anda... Desmovilizar. Y vais que chutáis. Vale. ¿Qué me queda? Fortaleza. Hostia, que esa es la de 8 turnos, colega. Que la fortaleza de suyo ya está mejorada, eh. Eh, un agente mejorado. Uh, no, no, no. Agatro, un agato, un agato. planos de arcilla. Uh, menos 7% El coste de produciendo a las provincias Hay mucho de infelicidad, eh Por el coste, por las mierdas estas No mola Por la modernización, sí Hay mucho, mucho, mucho A ver Mucha infelicidad ahí, no sé No debería Ahora, ahí me piden pasta No quiere la paz ahí, pero ahora Yo no me explico Cómo va esto, eh Ah, qué rata Es que necesito pasta ahora Me voy a estar en negativo Luego te doy más Pero en el próximo asedio Ya no No me voy a gastar Así que te puedo dar bastante más ¿Quieres conquistar Buzhen? En cuanto me Me la capturen O la conquisto Buzhen Que va Joder, ya vienen a su, chaval Vale No sé si me la van a capturar ¿Cuánto le queda para mejorarse del castillo? Hombre, todo el castillo mejorado De su, o sea que Por poder se puede aguantar Pero no sé ya Pero asedialo, gilipollas O sea, saquéalo ya O sea, saquéalo, conquístalo Y déjame a mí Tiene tres cañones Tiene tres cañones Ese rebelde ¡Qué idiota! Pongo ahí al lado La flota Vale O voy a la derecha Y le bombardeo No, no, no Pongo ahí al lado La flota La vamos a necesitar en la batalla Y... Estoy gastando Tira para allá Estoy gastándome mucha pasta En su ahora mismo O sea, que más nos vale Ganar esa batalla Es todo levas Malo será Pues... No tienes nada para mandar A la otra ciudad Que no sean cañones Va a estar So jodido esto Por cierto Yo en mi momento Así me voy a cenar Vale, vale Tranquilo, mujer Ya está No te preocupes Entre una coma Esta, esta Estoy por reclutar uno De... De los de 440, eh Me lo pide el body Bueno, todo el ejército Aquí al lado No sé si está No, no está a distancia Ni de coña Pero la captura haría El turno siguiente O sea, que no hay fallo Estoy por quitar Toda la inversión ¿Tú qué dices? ¿Cómo queda inversión? Tengo tres edificios Construyéndose Vale, solo por un turno De distancia O sea, que voy a quitar todo Por si acaso la conquistan Pues... Precavido Está gastando más de 10.000 En la ciudad Ahora mismo Satsuma Tratado comercial Claro que sí Le falta movilidad O sea, yo no sé Cómo se mueven No sé Cómo se mueven tampoco Es lo que no entiendo Se deberían poder mover más Mi humilde opinión Vale Las skins Todas blancas Y la última Y la última Bueno, esta vez Ir a conquistar aquí Pero no la saquearé ¿Te das cuenta Que en la anterior batalla What the fuck Hola, Zazel Mierda Perdí yo la conexión Puto TeamSpeak Es el TeamSpeak Error Volverá ahora ¿Qué es lo que se mueve más? Bueno, ya volverá Aza Azazel ¿Cómo le doy al puto chat? Vale Voy a volver al 3 Eeeh Aza 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 Azacel, colócate La puta N es Es para cerrar la vista Yo veo defender solo arriba Si, joder, pero con las Azacel A ver, le voy a decir Así no tardo tanto en comunicarme contigo Joder Es que no sé, él no tiene ni siquiera colgado las tropas Ahora mismo, o sea que hay que esperar Creo que le di dos rifles, ¿no? Sí Se pone arriba Sí, ponte tú arriba Colócate tú arriba Y bueno, yo tengo esas dos abajo Para contener por si entran por aquí Vale, y tú pon rifles arriba Como puse yo y deja Los lanceros de leva ahí en el centro por si van para arriba Y tienes que ayudar Yo los subiré si es necesario, pero bueno, si puedo retrasarlos aquí Pues lo retraso, evidentemente Bueno, ya está listo por lo que veo Vale, y el mapa Uf, lo que viene Tiene retraso, pero le puse cero de retraso Eso significa que a lo mejor tiene Diez segundos así de retraso Siempre tiene un poco de retraso En un streaming Es lógico Madre mía Hay muchas peñas Hay muchas peñas aquí Oye, pueden intentar escalar por estos muros, ¿verdad? Sí, mierda No, 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 no Vamos, mejor puntería, muchachos Vamos, mejor puntería, muchachos Bien, bien El tema ese para aguantar va a ir perfecto Ahí no me tengo que probar de nada Y este va a ir también, yo creo que bastante bien Esta línea aquí va a ir bien Si veo que me van a atacar y tal Pues simplemente pongo estos al ataque y fuera Atacar con los Yarisos Anda, por favor ¿Qué hace ese? Hola Mátalo Buen tiro, por cierto Ay, misericordia Oh, mierda Esa torre nos lo hace daño ¿Acaso tengo general? Por favor Bien, bien Esos deberían aguantar un rato largo Más de hacer, ¿eh? Ganamos, yo creo Si permanecemos un poco quietos así Yo creo que ganamos de sobra Y el tema de poner las lanzas aquí, adelante Lo veo rentable Coño Veo que tú también lo has visto rentable Ah Hay un poco de fuego, amigo Eso sí Pero les desmoraliza muchísimo Intenta seleccionar a esos que están ahí acumulándose Haz a hacer No, esos se retiran Al igual que esos Serán cabrones Que como cargan Defienden bien, pero Aún así Les hacemos más bajas Eh, eh Haz a hacer Haz a hacer Los que están arriba Haz a hacer Los que están arriba Vamos a retirar a estos Un poco Dividida Está Bien Bien, bien, bien Bueno, está intentando entrar por el flanco, eh Haz a hacer Ahora te llevo refuerzos ahí Luego Intenta ver si va Si va Si va El TS Y me mandas un Un Whatsapp O O me lo dices por el chat de aquí Listo Vamos Vamos vacilante Joder, como salto Señor Señor Esa torre ya es nuestra ¡Gracias! Estamos aguantando bien Estos no Se van y vuelven Tíos, su general Se hace a estos tíos súper fácil No los tenía que haber mandado Sí, tengo bajas Innecesarias Por el fuego amigo Pero necesarias Por el sentido común Van a necesitar refuerzos aquí, eh Me va a quitar el fuego A discreción Uf, está complicado Se retira en cero coma Sácalos de ahí Saca esos lanceros de leva Que voy a disparar Sácalos Los necesitamos para luego Que voy a disparar Que esa unidad se va a retirar Y ya no me importa Vale Mira Disparad más La victoria es segura, señor El último samurai Anda, el general Que va a estar acá en la ciudad Se está aquí en la ciudad Y ya no hay De la ciudad Que va a estar aquí en la ciudad Yo no lo he visto No hay Te voy a eliminar De la ciudad Y ya no hay Que me va a ir De la ciudad Y ya no hay Pasa nada No, dejad que lo mate Le echa un vistazo al TS A ver si... A ver si ya está Va a echarle un vistazo Vale, joderas hacer Podrías avisarme que ya estaba Acabo de mirar No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...